Esta noche en el estudio de noticieros se le avisa a Guadalupe García Ramírez, el diputado federal del PAN, del que hablábamos al inicio de este programa. Diputado, gracias por venir y por cumplir con su palabra de estar esta noche en este espacio. Aquí estamos, Miguel Ángel. ¿Hace 24 horas usted estaba en una cantina? Hace 24, o sea, sí. Sí. Bueno, en un restaurante, el restaurante, el muelle de ahí, en la comunidad de Colorado. ¿Cuánto tiempo estuvo esto ahí? Estuvimos como de las 4 hasta las 9 de la noche. ¿Cinco horas? Más o menos. En la mañana usted declaró que había estado usted 7 horas. Bueno, no declaré, yo lo dijeron ellos, yo dije que de 5 a 9, nunca, no, no, no. Bueno, de 5 a 9 horas. De 4, de 4 a 9 de la noche. De 4 a 9 de la noche. Más o menos, 9, 9 y cuarto salimos de ahí. Dígame una cosa, ¿qué no hay otra cosa que hacer en martes para un diputado federal que estar en un restaurante? Sí, mucho trabajo, por ejemplo, en Marqués, la mañana acudimos a las comunidades a cumplir con algunos compromisos que nos hemos adquirido con la ciudadanía, y uno de los compromisos que tenía para el martes en mi agenda era comer con mis hijos y con mi familia. O sea, tomarse la tarde. Pues básicamente, realmente trabajé desde temprano, desde las 8 de la mañana, estuvimos en comunidades, y te digo, es mi agenda, aparte de mi agenda era estar, lo agendé porque la verdad es que no tengo mucho tiempo para convivir con mis hijos y con mi familia, entonces vi en mi agenda el tiempo y creo que es muy poco lo que le dedico para 4 o 5 horas, yo hubiese querido estar todo el día con mis hijos. Y claro que es sano siempre estar con la familia, pero no en las circunstancias en las que acabó la convivencia. Bueno, la verdad es que te encuentras en el lugar menos indicado y en el tiempo también menos indicado, la verdad, en el momento. Yo creo que nosotros estábamos conviviendo y bueno, la verdad es que pasan incidentes no solamente de ese tipo, yo agradezco a Dios que no le haya pasado nada a mis hijos y a un servidor, porque la verdad es que como lo vienen diciendo de la participación en la riña, digo, pues aquí me tiene, no. Digo, pues las manos, si golpeara o no, ¿con qué lo va a golpear? Como dijo Calderón, ¿tiene usted las manos limpias? Pues sí, la verdad es que en ese sentido sí. ¿No metió las manos usted en la riña? No, para nada, no. ¿En ningún momento usted se peleó? En ningún momento, no golpeé ni con el dedo a alguien, la verdad. ¿Ni con la voz? Ni con la voz, ni con la voz. ¿Usted se mantuvo entonces al margen? La verdad es que pues no eran, yo no tenía, bueno, no estaba ni tan enterado de qué se trataba ahí el asunto, como le venía diciendo, nosotros salimos y estaba la riña ahí, bueno, pues había mucha gente, es cierto, y la mayor parte de la gente de Colorado me conoce. Ahorita vengo precisamente de entregar una cancha de fútbol 7 y comenté eso en la comunidad de Colorado y pues la gente reconoce. Oiga, pero había mucha gente y mucho alcohol. No sé si mucha, 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 mucha gente afuera, adentro solamente, digamos, pues mis hijos, como unas, yo creo que después de que se acudí, se retiraron algunos, algunas que nos acompañaron, estaríamos unas ocho o nueve personas. Ocho o nueve personas. Ya nada más estaba uno de mis hijos. Ya nada más porque ya estaba finalizando la fiesta. No, es que tengo hijos casados y bueno, pues se retiraron con tiempo con su familia. ¿Dónde empieza la reña, diputado? No sé, pues es que no sé, o sea, yo cuando me entero ya, este, me entero básicamente en la mañana, supe que había bronca con gente afuera, pero no sé ni cómo empezó ni qué fue lo que sucedió honestamente. Oiga, usted me dice que gracias a Dios no le pasó a usted nada ni a su familia, pero sí le pasó a otras personas y lo involucran a usted. ¿Qué tiene usted que decir de eso? Que está mal hecho, ¿no? Porque la verdad yo te digo, lo afirmo completamente y de verdad te lo digo con toda honestidad, nosotros, Lupe García no golpeó a ningún ciudadano. Y lo digo con toda honestidad, si hay algo que me tengan que, pues ahí, están los medios, ahí está el Ministerio Público. Es que ya lo declararon. No, por eso que están los medios, pues que haga su, cuando me citen a mí en el Ministerio Público, bueno, pues buscaré mi defensa con toda la legalidad, porque yo no hice nada, no le golpearon y ninguno de mis hijos lo golpeó. Ahora, dígame una cosa, diputado, pues la gente que lo está viendo esa noche en el Marqués, en muchas de las comunidades, porque lo ven, pues han de pensar, ¿qué no tendrá otra cosa que ser el diputado en martes que estar en una marisquería bebiendo con su familia? Bebiendo, no, comiendo. Comiendo y conviviendo con mi familia. ¿Usted sería dispuesto a hacerse un examen antidoping hoy? Por supuesto. ¿Usted no tomó una gota de alcohol? Sí, sí tomé, claro que sí. No, no, claro que sí. Me tomé algunas copas de alcohol, claro. ¿Pero no derivó en hacer un cambio en su forma de convivir? No, 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 o sea, no me transformo. La verdad es que no, no, no soy una persona a la copa. La verdad es que mi hijo, aparte tampoco conduzco así, mi hijo que es quien maneja y es quien me ayuda ahora, porque la persona que me atendía, como también han sacado aquí un guardaespaldas, no tengo lana para pagar guardaespaldas, la verdad. Y la verdad, el que me auxiliaba, ya lo reinstalaron en su trabajo en México hace semana y media. Ni mala copa ni buena copa. Pues yo creo que buena onda, más bien. Buena onda. Y la gente del Marqués lo sabe, que soy muy buena onda. ¿Y le gusta la convivencia? Me gusta la convivencia con la gente, soy bonachón con la gente, la gente me conoce en el Marqués y se los digo, ellos me conocen perfectamente y saben cómo me conduzco en mi vida y, bueno, pues, ellos son quienes me tienen que juzgar. Entonces, digo, en el tema político. Es en el tema político. En el tema legal, bueno, pues, cuando me llegue una demanda, una denuncia, bueno, pues, ya le entraremos. Seguramente será un asunto que usted va a tener que ver en un tribunal. Pero hablando del tema mediático y en el tema moral, político, público, porque usted es una figura público. Pues, le pregunto a usted, ¿le gusta a usted más la fiesta que la legislatura? Porque pocas iniciativas usted tiene presentadas. Solo 18. Pero no usted. Sí, solo 18. ¿En equipo? No, 18. ¿En su grupo parlamentario? 18 suscritas por mí y presentadas por mí, de las cuales 15 ya han sido dictaminadas, 6 a favor y 9 en contra. ¿Cuántas veces ha subido usted al pleno? 3. ¿Y qué temas ha tocado? Han sido temas de Aeroméxico, de aviación y temas de la reforma agraria nada más. ¿Le parece bien que son temas que circunscriben a Querétaro? ¿Que le han traído un beneficio al Estado? No, porque ahorita estamos preparando precisamente un tema en la reforma de telecomunicaciones, un tema que yo traigo, de ver el plan forzoso que las compañías de telefonía, que a los ciudadanos yo creo que les interesa mucho ese tema, de que no estén obligados a pertenecer a una empresa 18 meses. Y también en el tema de bajar las tarifas, que son el país más alto donde se cobra la telefónica. Dígame una cosa, diputado. Hoy en la mañana lo escuché en la entrevista que tuvo con nuestros compañeros de La Papaya y usted estaba muy molesto porque lo critican por este asunto y no por el asunto de su trabajo. ¿Usted cree que es un diputado destacado en el Congreso? Yo creo que hay muchos más destacados. Ricardo Anaya, para mí es el más destacado. Yo soy un queretano y me siento orgulloso de saber que es queretano y que comparto con él ahí dentro de los 500 diputados por ser queretano. Y lamentablemente hoy destacó entre los diputados federales por este escándalo. Pues más bien, digo, si se destaca por eso, por una mentira, bueno, pues la mentira siempre se va a resolver rápidamente y se descubre. Y la, como te vuelvo a repetir, quien me juzga en el ramo político, en el tema político es la gente del Márquez. Y bueno, pues ya me llegan las elecciones. Entonces, ya en un año... A ver si no se la cobran, diputado. Pues ojalá me la cobren, pero bien para... tachándome por ahí algo. Tachándome. Bueno, sabe usted y reconoce usted el dicho de que no haga uno cosas buenas que parezcan malas. Y a usted le pareció que estuvo ayer en el lugar incorrecto. Yo creo que en el lugar incorrecto no, porque a mí me gusta ir. O sea, ahí he ido tres ocasiones y es un lugar que me queda muy cerca de mi comunidad. Y bueno, la verdad es que a veces viene uno a comer acá a Querétaro, a otros restaurantes y yo prefiero ir a los que estén en el Márquez. Pues la verdad porque me gusta estar en mi pueblo. ¿Pago la cuenta usted o el Congreso de la Unión? No, yo la pagué. ¿Tiene usted? ¿No pidió ninguna factura? Sí, claro, no la traigo aquí, pero tengo mi nota. ¿Mañana no las manda? Mañana se las manda y si no la pueden solicitar ahí con el gerente. Ahí está la nota. Diputado, gracias por venir. Miguel Ángel, a tus órdenes, como siempre. Gracias, es su casa.